Y de la mentira Necesito siempre ir a la verdad De la locura a la paz De mi carne a la libertad Ojalá 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 Hagamos cosas concretas por la paz Las tenemos que hacer, las necesitamos Y hay una marcha mundial por la no violencia En la que tenemos que estar participando todos Y acompañándola Y va a ser como un hilo conductor por todo el planeta Donde están todos los países Donde está todo el mundo Donde tiene que estar todo el mundo Y ahí estás invitado para participar Para sumarte Para proyectar con nosotros Lo que todos necesitamos La marcha mundial por la paz y la no violencia Vamos pibes, vamos locos y gamines Vamos, que la paz está en nosotros Vamos todos a cuidarla, a quererla y trabajarla Vamos, que la paz somos nosotros Vamos chicos, vamos pibes, vamos locos y gamines Vamos, que la paz está en nosotros Vamos todos a cuidarla, a quererla y trabajarla Vamos, que la paz somos nosotros Nosotros Vos sos la paz, yo soy la paz, todos somos la paz América es la paz, cada país es la paz Cada uno es la paz, cada minuto la paz Oh, que la paz Oh, que la paz